Hola, bienvenidos a un nuevo video, o algo así. Esta vez para matar el aburrimiento y la monotonía de mi vida, decidí hacer un video explicando como o que puedes usar para sonar como Nirvana, tanto como para sonar lo más similar posible, como usando cosas que puedan llegar a tener el tono que buscas, si no tienes mucho dinero por ser alguien nuevo en esto de la música y quieres sonar como tu banda favorita, en este caso, Nirvana, aclaro. No soy experto en estas cosas, pero comparto mis conocimientos sobre lo que sé para obtener el sonido Nirvana así que, comencemos con el video. En este video hablaré generalizando todo, ya que el sonido de cada disco es diferente, así también como su esencia. Primer sección. Afinaciones. Nirvana o bueno, Kurt, Kurko, el escopetas lo cascoba y no como quieran llamarlo. A lo largo de su carrera como guitarrista, compositor y vocalista de Nirvana, no se encasillaba en una sola afinación, era alguien a quien le gustaba experimentar con sus canciones, con sus guitarras, sus pedales, su voz y todo lo que podía usar para su música. Solo hablaré de las más usadas por él, en el tiempo que estuvo grabando, yendo de gira y componiendo. Las afinaciones que él usaba en su mayoría eran el re, el mi bemol y el mi, así como variantes de estas, como los drops. Gracias a un youtuber que aprecia mucho llamado Fish, se con exactitud o lo más cercano al número de canciones con su respectiva afinación. Según lo que nos dice Fish, 20 canciones fueron grabadas en la afinación estándar de toda la vida, 11 en mi bemol, medio tono abajo de la afinación estándar, y 5 en re, un tono abajo de la afinación estándar. Así como sus variantes en drop de cada una ya sea el drop do o c, drop c sostenido o el drop de. Hay una más que es fausada en una sola canción con capotraste pero solo se usó una vez así que no es tan necesario, creo que se usó en la versión de estudio de lobos. En los drops fuera, 2 en drop c, 3 en drop c sostenido, y 3 en drop d. Hablando en estudio, ya que Kurt en vivo el al tener canciones en mi y otras en re que eran populares así como, come as you are, lithium, dry new, about a hell, smells like ten spirit, in bloom, school, bread etc, era muy tedioso andar cambiando de guitarra a cada pinche rato para tocar una canción y ya, así que generalizaron esto y decidieron tocar en su mayoría en mi bemol, así teniendo un pedazo de ambos mundos por así decirlo. Si quieren saber esto con más detalle, les dejaré en la descripción el video de Fish el cual se llama sonido nirvana. Segunda sección. Quitarras. Kurt uso muchas, muchas, guitarras. No solo uso Stratocaster, ni Mustangs toda su vida, llegando a usar Telecaster, Les Pauls, si así es amiguito, Les Pauls, SG, Hax Stan, Moserite, Jazzmaster, Duo Sonic, Jaguar, Mustang y Stratocaster. Hay modelos que uso solo en contadas ocasiones, una sola vez. Pero nombraré las más características en cada era de nirvana. Así como guitarras baratas que puedes usar para obtener un sonido decente o similar a lo que queremos. De 1987 a 1990. Kurt usaba muchas Stratocaster como en toda su vida, algunas Mustangs pero la guitarra que lo identificaba en esa época eran las Moserite, pero como el Kurt era pobre aún en esos años no usaba los modelos originales, así como nosotros usaba copias baratas de estas, aunque en esos tiempos barato no significaba que fueran malas. Él usaba Moserite de la marca Univox llamada Sci-Flyer, usando diversos modelos con pastillas de bobina doble on-buckers o pastillas SUAX. Este modelo de guitarra se le puede apreciar en el video de Art Shaped Box en color blanco. Aunque él prefería de color Sunders. De 1991 y aún un poco en el 92 era sin duda la Jaguar. Pero no cualquier Jaguar. Ya que la que él poseía era especial. Una Jaguar comprada en la época donde estaban grabando Nevermind ya que Kurt rompió una de las guitarras que tenía ya para grabar el álbum, la encontró en un anuncio en el periódico y decidió comprarla. Esta Jaguar era un tipo de Frankyestein ya que tenía cosas, que no vas a encontrar en una Jaguar común, así como pastillas dobles o bueno, un Bokers, un puente Gototum o Tunomatic normalmente usado en Leskols, un selector de pastillas de tres posiciones, un brazo de cabeza chica, tres potenciómetros de aluminio, dos de tono y uno de volumen, muchos golpes y cinta, cinta de Aislar. Esta guitarra tenía un sonido muy especial por las pastillas que ésta tenía, dos pastillas dimasio, una dimasio super distorsión en el puente y una dimasio 36, pasta adversaria y ambos acabadas en un color crema. Esta guitarra se volvió la favorita de Kurt, y la única que creo yo que no hizo mierda en algún momento de su vida, esta guitarra se le puede apreciar en el Saturday Night de 1992. Si quieren saber más a detalle la historia de esta bella guitarra, que es mi favorita de las que uso Kurt, les dejaré un video en la descripción de otro canal que aprecie mucho también llamado Pepys Music, donde hablan mucho mejor de esta hermosa guitarra. Ok. Estas ya las uso en toda su puñetera carrera, las Stratocaster, uso infinidad de estas guitarras las cuales normalmente hacía trizas, todas o al menos la mayoría hasta donde yo sé, eran modificadas alojándoles una pastilla o Booker Seymour Duncan JB en el puente. Él realmente usó muchas Stratocaster pero creo que la más famosa usada por él era una Fender Stratocaster japonesa color negro con el Pickward igual en negro y una pegatina blanca donde se leía en grande vandalismo. Beautiful as a Rockin' a Cops Faze, y en letras pequeñas Coutes y Off the Feders. Office of Anti-Public Relations, esta guitarra fue destrozada en el Live Art Paramount al tocar English Names. Ahora, estas las uso gran parte de su vida al igual que las Stratocaster, pero estas lo caracterizaron mucho cuando lanzó Inuker en 1993, ya que era su guitarra principal en esta gira, Mustangs, Mustangs de todos los modelos de este Red Fiesta hasta Solid Blue, siendo esta última su modelo favorito de Mustang. Al igual que las Stratocaster también estas, se modificaban con una Seymour Duncan JB en el puente, se le cambiaba el puente a un Autonomatic y se le agrandaba la cejuela para poder usar cuerdas gruesas de calibre y es antivibrato, estas guitarras se pueden ver en el video musical de Smell Slick It and Spirit, en el Live and Load, en el Live and Muy de Marta Ille Ursec, etc. Y finalmente pero no menos importante, la legendaria Martin Day, 18 en el año 1959 la cual fue vendida hace poco en 6 millones de dólares, creó la guitarra más cara vendida hasta el momento. Una guitarra acústica también modificada por Kurt Cobain, adaptándole dos pastillas Remonte en el brazo y puente y tenía una pastilla Bartolini en la boca, tres potenciómetros y un selector de pastillas también tipo Les Paul. El sonido que producía no era muy agradable, pues tanto metal incrustado a la guitarra así a que sonara como un jodido bandio, pero esta ocupó un papel muy importante en la historia de Nirvana en una de sus presentaciones más famosas si no es que la más famosa. Y para finalizar esto si yo no tengo dinero para comprar estas guitarras, o modificarlas como así a Cobain, una Stratocaster decente de configuración HSS puede serte muy útil como las de marca O'Bull, Axley Court así como otros modelos réplicas que puedes conseguir de estas marcas o otras como las Mustangs, Jazzmaster, Moserite, etc. pero siempre una buena estrato con una ombuquer en el puente sabiéndola usar bien, configurando tu amplificador o usando pedales te puede servir. Esto fue la primera parte de estos vídeos, pronto subiré la segunda parte. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y comparte con tus amigos de Nirvaneros o amantes de la música, yo soy Joseph Sixkovain, hasta la próxima.